La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida al doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. También doy la bienvenida al doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, al doctor Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica. Destaco la presencia de los legisladores que integran la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de la vicepresidenta y diputada del Grupo Parlamentario del PRI, doña Gloria Imelda Félix Niebla, de la secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas del Grupo Parlamentario del PRI, de la secretaria senadora Laura Angélica Rojas Hernández del Grupo Parlamentario del PAN y del secretario senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del secretario senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Asimismo, contamos con la visita de los coordinadores de los grupos parlamentarios que conforman el Congreso de la Unión, de don Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, de la diputada Norma Rocío Nález García, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, de la senadora Dolores Padierna Luna, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del diputado Alejandro González Murillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, y del senador Carlos Alberto Puente, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. También saludamos la presencia de esta sesión de los señores servidores públicos de los gobiernos del Estado de Hidalgo y de Oaxaca, los funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de Turismo y Cultura del Estado de Hidalgo, el licenciado Juan Pablo Guzmán Covian, subsecretario de Innovación e Industria de la Secretaría de Economía del Estado de Oaxaca. También damos la más cordial bienvenida al antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto de Antropología e Historia, en representación del titular de la Secretaría de Cultura, y de la licenciada María Angélica González Sarabia Cos, directora general de Normalización y Calidad Regulatoria Turística, también de la secretaría. Conforme al resolutivo del acuerdo que norma esta ceremonia, tiene la palabra la diputada Marisela Contreras Julián, presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente. Pero antes le pediría a la Asamblea que les demos un fuerte aplauso a todos nuestros invitados que nos honran a la iglesia. Gracias. Adelante, diputada Marisela Contreras.